Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida, y en esta ocasión, una tierna y graciosa historia, con Naruto y Hinata, donde veremos como ellos toman por primera vez un baño juntos, como claro está al estilo japonés, sin saber la joven pareja, todo lo que ocurrirá en ello, pero sin más disfruten del video. Saludos. 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 Seguro, yo estoy contando contigo ¿Se siente bien? Sí, me siento muy bien La espalda de Nartokun Es tan ancha La espalda de Nartokun 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 ¿Pasó algo malo? No Lo siento No es nada Yo Estoy tan feliz Siempre he estado siguiendo a Nartokun Siempre he estado siguiendo a Nartokun Y ahora que podemos estar juntos Compartiendo momentos Sin duda soy feliz Ginata También Yo estoy Estoy tan feliz Nartokun Te amo Yo también te amo Naruto-kun Hinata Naruto-kun ¡Gracias! 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 ¡Gracias!